¿Dónde está Juan? Juan murió hace cinco años. ¿Quién eres tú? Yo soy hijo de tú. ¿No tengo un hijo? Mi nombre es Mateo. ¿Tú recuerdas a mí? No, yo perdí mi vida. No, yo perdí mi vida. Necesitamos encontrar una forma para retroceder en el tiempo. Intenta pulsar el botón para rebobinar en el control remoto. Buena idea, Mateo. Gracias por el día, es muy maravilloso. De nada. El clima es muy agradable. Sí. Juan te amo. Te amo también, Patita. Mira a la tormenta. Las nubes se están. ¿Vos querían ser? No. No te preocupes. Está bien. ¡Oh, no! ¡Ay, mamá! ¡Está creciente! ¡Ay, mamá! ¡Está creciente! ¡Está creciente! ¡Está buena, Patita! ¡Ay, ten cuidado! ¿Por qué? ¡Por estar asustada, Patita! ¿Por qué? ¡Encílo! ¡Qué papapú! ¡Ay! 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 ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? Mi brazo es lastimado. No necesito arreglar. Voy a explorar la isla. Nunca he estado en la isla. Antes. Por favor, necesite su ayuda, mi amor. Usted es el mejor detective en el mundo. Te dije que Juan está muerto. Ver para él no es muy sensado. No, él no está muerto, por favor. Confía en mí. Le puedo sentir ahí. Eso es muy romántico, pero la respuesta aún es no. Yo triplicaré su entrada usual. Por favor, yo necesito que usted la encuentres. Si, su esposa fuera perdida, la quería buscar. Creo que nosotros podemos hacer algo. No. 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 No necesitas dientes. No tengo dientes y pienso que soy muy genial. Me estoy volviendo loco. Diego, tú eres mi mejor amigo. Gracias, Juan. Tú eres mi mejor amigo también. Cuando nos escapamos de la isla, quiero que Paquita y yo te adaptemos. Me siento alegado, pero no. Yo tengo una familia en la isla. No. 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 Diego, creo que ya sea al fin. No tengo más comida o cocos para mentirme. Diego, un botel, un botel Es no aquí Es no aquí Soy alquidado Mi amor, ha sido muy largo Si, debe ser algo largo Es necesario ahora, pero es horrible Gracias por ver el video.